Las opacidades corneales, denominadas por nosotros leucomas, son partes de la córnea que han perdido su transparencia y eso puede repercutir en la visión dependiendo de dónde se localicen. Las opacidades corneales se pueden producir por muchos motivos, cualquiera de esas causas lo que produce es pérdida de tejido corneal y que al cicatrizar no se puede recuperar la transparencia de la córnea y eso puede aparecer después de infecciones corneales, tras una úlcera en la repitalización, después de un traumatismo en el que se pierde tejido corneal y hay muchas causas más, pero el resultado va a ser siempre una cicatrización o opacidad corneal. Depende de cómo sea esa cicatriz porque podemos tener cicatrices muy pequeñitas, por ejemplo unas muy frecuentes las que se producen como consecuencia el impacto de un cuerpo extraño, pequeño, periférico, eso nos va a dejar una cicatriz que no va a repercutir en nada, pero sin embargo otras veces podemos tener cicatrices extensas como por ejemplo después de un herpes corneal que nos puede afectar a todo el espesor de la córnea y que puede repercutir directamente sobre la abueza visual pudiendo requerir hasta un trasplante de esa córnea. Las cicatrices corneales no todas van a necesitar tratamiento, si la cicatriz es pequeña y afecta la parte más externa de la córnea y no nos compromete la visión, simplemente haremos controles oftalmológicos habituales y no hace falta ningún tratamiento. Si por contra la opacidad afecta al centro de la visión, tendremos que tratar de eliminarla, si es superficial puliéndola con láser o si es un poco más profunda haciendo trasplantes de la parte de la córnea que necesitamos para que la propia córnea vuelva a ser transparente y recuperar la visión. La mayor parte de las veces sí, afortunadamente, permiten recuperar la transparencia de la córnea en un gran número de pacientes y con ello mejorar su calidad de visión y su calidad de vida.